¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo? Todo ya está hecho. No hay nada más que hacer. El bebé está creciendo. ¿Y ahora? Defne, tú tienes que criar a este bebé. Nadie puede enterarse de esto. El bebé es de ustedes. ¿Y qué le diremos a Elif? Ella no puede saberlo. La madre del bebé es Elif. No podemos ocultárselo. Tenemos que hacerlo, hijo. O después no nos querrá entregar al bebé. ¿Qué opinas tú, Karaman? ¿Deberíamos decirle la verdad a Elif? Por favor, no lo hagas, hijo. No lo puedo creer. Hay un bebé involucrado. ¡Yo soy el padre y la madre es Elif! ¡Qué irresponsable! ¿En qué estabas pensando, mamá? Dime, ¿qué pretendías? Nadie tenía que enterarse. Todos pensarían que el bebé era de ustedes dos. Solo puedo decirte una cosa. Pensé que te conocía bien. Pero a quien tengo aquí enfrente, esa no es mi madre. Tu matrimonio estaba en peligro, Karaman. Todos preguntaban por su bebé, por cuándo lo tendrían, por mi nieto. En este bebé vi la salvación para todos, que vendría a solucionar todos nuestros problemas. De todos modos, hijo, tú eres el padre de este niño. Por supuesto. Lo que no importa es quién sea la madre del niño. ¿Hace cuánto te enteraste de esto? Hace muy poco. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué iba a decir? ¿La verdad? Tefle, yo tenía derecho a saberlo todo. No me grites, Karaman. Yo no tengo la culpa. ¿Qué hay de ella? ¿Qué culpa tiene Elif? La pobre gesta a su bebé y no lo sabe. ¿Ahora te preocupas por Elif? Karaman, yo soy tu esposa. Nunca piensas en mí. Vas a ser padre con otra mujer. ¿No has pensado lo difícil que es para mí eso? ¿No? Gracias, Suena. Muchas gracias por toda su ayuda. Si pudieras dar a luz, nada de esto habría pasado. Qué feliz estaba mi papá cuando supo que el bebé es varón. Sí, es cierto. Yo también me puse feliz. Ya sabes cuánto le ha costado a Defne. Ha pasado por muchas penas. Pero al fin, Dios escuchó nuestras oraciones. Eso es verdad. Todos rezamos mucho. Es una bendición. ¡Mamá, ya basta! ¿Qué pasa? Ay, ¿por qué estarán gritando? ¿Están peleando? ¡Ya dejen de echarme la culpa! ¡Todo lo he hecho por mi familia, por su matrimonio! Bravo, suegra. No puedo creer que siga intentando escudarse en la familia. No se da cuenta. Usted cavó su propia tumba. Mucho cuidado, Defne. Piensa bien antes de hablar. Cuidado. ¿Y qué pasa si no lo tengo? Defne, ya basta. No me provoques más. Ay, rompí la culpa. Ay, Shukran, no deberíamos estar aquí. Creo que es mejor que bajemos rápido. Ay, como si no quisiera saber qué pasa. Tu mamá lo obtuvo en una importante subasta. A mí me gustan muchos. ¿A ti te gusta? Sí, tiene terminaciones hermosas. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Suegrita, ¿qué pasó? Escuchemos gritos. Ay, mi amor. Mamá, ¿qué pasó? Obviamente, Karaman se enojó muchísimo. ¿Qué pasó? Díganos. Nada que les importe. Ocúpense de sus propios asuntos. Lo que pasa, suegrita, es que estábamos preocupadas por usted. Con sus problemas de presión podría sucederle algo. Bien, estoy bien. No te preocupes. Vamos abajo. ¡Suscríbete al canal!